Estamos de regreso y vamos a continuar hablando de un tema bastante importante para que usted se prepare. Hablamos de la prevención del viajero, todas las consultas médicas y los medicamentos que debemos llevar al momento de viajar. Tenemos un informe para todos ustedes y luego una experta con nosotros. Enhorabuena. Si estás pensando viajar en fin de año, aquí te contaremos cómo debes prepararte para un viaje. Son muchos los aspectos que debes cumplir, pero lo primordial siempre es la salud. A veces estamos muy emocionados y enfocados solamente en el viaje y nos olvidamos prevenir ciertos aspectos negativos que pueden suceder en nuestro viaje. Por ejemplo, nos olvidamos de cosas tan sencillas como el de usar el cinturón de seguridad. Nos olvidamos del protector solar. Casi siempre olvidamos lo más importante que son los medicamentos. Y sobre todo informarnos cómo está el ambiente en el lugar que vamos a visitar en nuestro viaje. Enhorabuena. No solamente debemos armar nuestra maleta con lo que vamos a necesitar en nuestro viaje, sino también nuestro botiquín para poder estar preparados ante cualquier circunstancia durante nuestras vacaciones. Tenemos con nosotros a la doctora María Teresa Guillago, ya es médico infectóloga de la clínica Foyanini. Y nos va a contar un poquito de todo lo que nosotros debemos hacer previo a un viaje. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que sí, todos viajamos en algún momento del año, pero quizás la salud es lo último que nos preocupamos, ¿no? Nos ocupamos de los demás detalles, pero la verdad es que la salud es un tema muy importante para el viaje también. Y estoy segura de que más de una persona de los que nos están viendo nunca ha dicho, bueno, voy a preparar mi botiquín para llevar porque voy a una excursión o porque voy a un país que nunca he ido. Siempre nos preocupamos por la maleta, que hay entre todo lo que queremos llevar. Coméntenos, por favor, ¿qué debemos consultar y a quién le debemos consultar antes de viajar? Ya, antes de viajar, como dijo usted, así como tenemos todos los preparativos de la maleta, la ropa, que todo es importante, pero es muy importante la consulta previa, la consulta médica, y hacerlo con anticipación para que se puedan ver todos los detalles de salud. Por ejemplo, las vacunas. Por eso es importante hacerla por lo menos con dos a un mes de anticipación. ¿A quién le debemos consultar? ¿A qué especialista? El infectólogo, justamente, es el que tiene una rama, la especialidad que se dedica a medicina del viajero. Bien. Si yo tuviera la dificultad de consultar a un infectólogo, a mi médico de cabecera, también puedo consultar al médico internista para ver todos estos detalles previas. Bien. Ahora, ¿cuál es la información que, por ejemplo, yo como paciente le debo llevar a mi infectólogo o a mi médico de cabecera para que él me diga, bueno, necesitas tantas vacunas, necesitas, no sé, estos medicamentos? ¿A qué debo llevar? Yo, al momento de la consulta, lo que debo tener bien claro es el destino, el destino al que voy, todos los lugares a los que voy, las conexiones, si el viaje va a ser terrestre, por avión, todos esos datos. Tengo que tener claro la cantidad de días a los que voy a ir, las actividades que voy a realizar, las enfermedades y la medicación que yo tomo habitualmente, porque esto es muy importante, y las vacunas que he recibido hasta el momento. Todos esos datos, y puede variar dependiendo de la edad del paciente, del destino. Exacto, por eso es la importancia de consultar, porque no va a ser lo mismo, ¿no? El destino siempre va a agregar algo en particular. Por ejemplo, hay muchos viajes últimamente en Argentina, que era donde yo empecé haciendo medicina del viajero, había una época que era muy común irse al sudeste asiático, entonces, por ejemplo, se daba todas las recomendaciones de que hay muchos monos en la ciudad misma, entonces se hacía, por ejemplo, profilaxis preexposición para la rabia. Entonces, se colocaba al paciente tres vacunas, para que ya el paciente vaya con anticuerpos propios, o sea, ese momento no tenga que correr y estar viendo, necesitar la vacuna, que es muy difícil de conseguir, y aparte, la gamma globulina, porque cuando es un accidente grave, aparte de recibir la vacuna, necesitas recibir los anticuerpos inmediatamente, porque la vacuna tarda en actuar. Entonces, por ejemplo, tomando esa precaución, ya yo si voy con tres vacunas, si llegar a tener un accidente, requiero nada más dos, pero para completar el esquema. Ya no es la misma urgencia que si yo me hubiera ido desprotegido. Es una más, una consulta preventiva, ¿no?, para que todos los pacientes puedan ser preparados. Y brindar, como lo decía ya usted, toda la información. Poder tener todo lo que es manejo de aguas y alimentos, para poder evitar la diarrea del viajero, consumir agua siempre en botella, agua potable. Eso estaría precisamente entre las herramientas que son proporcionadas en la consulta para tener un viaje seguro. Exacto, está todo desde la protección solar, la picadura de insectos, eso es muy común, para poder proteger de todas las enfermedades transmisibles por insectos, más que todo mosquitos, todo lo que es dengue, chikungunya, como siempre, viendo el lugar al que uno va al destino. Ahora, doctora, muy fuera de una consulta, por ejemplo, si yo soy una persona diabética, obviamente voy a tener que llevar medicamentos específicos, si viajo con niños, si voy a un lugar con mucho sol o con muchas infecciones, va a variar. Pero un botiquín básico, por ejemplo, para cualquier persona, ¿qué debería tener? Claro, eso es fundamental. Toda persona que viaje tiene que armar su botiquín básico, que sí o sí tiene que tener una solución desinfectante, gases estériles, cinta adhesiva, todo lo que se puede llevar si va con niños, como dice usted, es fundamental llevar sales de rehidratación oral, porque el adulto va a poder consumir bebidas tipo Gatorade o energizantes, que van a poder reponer sodio y potasio, que es lo que vamos a perder por la diarrea, pero a los niños es importante llevar las sales de rehidratación oral. Y en el botiquín entra también toda la medicación habitual, como decía usted, que toma el paciente. O sea, yo debo llevar contabilizado toda la medicación que yo consumo, si soy diabético, los hipoglucemiantes orales, si tengo hipertiroidismo, mi medicación para la tiroides, todo eso más sumado a lo que se le dé en la consulta. Porque, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, la diarrea del viajero, que es lo más frecuente que pase en los viajes, entonces se le da en esa consulta antidiarréicos para que el paciente se pueda hacer autotratamiento, no requiera consultar al médico. Y también se le da las pautas de cuándo ya sí o sí tiene que consultar al médico. Por ejemplo, en caso de fiebre, ya él no puede hacer autotratamiento, sí o sí fiebre es consulta médica, igual a consulta médica. Bien, ahora, ¿cuáles son las principales recomendaciones para que la persona pueda prevenir, por ejemplo, ya al momento de trasladarte del país, tenés un agua distinta, el agua no es potable en todos los países, las recomendaciones para poder prevenir las enfermedades del agua y de los alimentos? Ya, en cuanto al agua, eso es muy importante, tiene que ser siempre agua segura la que se consume, que va a ser envasada, exactamente. Y si voy a, si no hervirla, es la otra opción, si voy a cocinar, por ejemplo, agua hervida o con dos gotitas de lavandina, también es un agua segura, pero en todo momento utilizar agua segura. De preferencia, siempre la destapada. Y usted me mencionaba un poquito fuera de cámara, hasta para lavarse los dientes. Sí, exacto, porque, por ejemplo, para eso uno se olvida, ¿no?, y consume agua de la canilla, pero incluso para lavarse los dientes hacerlo con agua segura. Y respecto a los alimentos, la forma más segura es la cocción, la cocción de los alimentos. Mientras los alimentos estén cocidos, vamos a estar fuera de peligro de contraer cualquier enfermedad que sea fecal oral. Por ejemplo, hepatitis A se contagia así, a través de vía fecal oral, pero son los alimentos o el agua, generalmente, que va a estar contaminada. Entonces, cuando viajamos a países en vías de desarrollo, que estadísticas nos dicen que 100 millones de personas al año viajan de países industrializados a países en vías de desarrollo. Entonces, ahí vamos a adquirir estas enfermedades, diarrea del viajero, hepatitis, salmonella. Entonces, tomando agua segura, envasada y con la cocción de los alimentos, vamos a tener la seguridad de que no vamos a contraer estas enfermedades. Usted mencionaba el tema de las vacunas, por ejemplo, para los pacientes que iban a Asia, por el tema de los monos, por diferentes razones. ¿Hay alguna vacuna general que las personas dejan colocarse, ya sea a cualquier destino que se dirija o no? Sí, exactamente. Si bien se elige saber el destino exacto, porque van a haber vacunas que van a variar de un lugar al otro, pero están las básicas. Las básicas, la persona tiene que ir con el esquema completo así o así. Por ejemplo, tétano. Todos tenemos que tener tétano, no solo por el viaje, ¿no? Pero con mayor razón, si va a haber un viaje, si puede haber un accidente o algo, ya vamos a estar cubiertos con la antitetánica. Por ejemplo, sarampión, rubé o la papera, lo mismo. Tenemos que estar todos cubiertos porque incluso ahora hay brotes de sarampión, por ejemplo, en Europa. Si estamos viajando a Europa, hay brotes de sarampión nuevamente por grupos antivacunas que aparecieron. Entonces, tenemos que tener las vacunas completas. Todo esto que es sarampión, rubé o la hepatitis, como decía, lo mismo. Hepatitis A, si vamos a ir a países en vías de desarrollo, es muy frecuente, entonces tenemos que tener esta vacuna. Este esquema es preferible tener completo las básicas. Y ya de ahí van a incluir, de acuerdo al destino, como la antirrábica que les decía hace un momento, esa no va a ser para todos los destinos. Ya cuando son específicos, las vacunas van variando. Exacto. Bien, ya lo sabe usted, debe preparar su botiquín antes de viajar, debe preparar sus vacunas, debe visitar a su médico especialista para poder salir preparado del país y llegar sin ninguna dificultad hasta su destino. Muchas gracias, doctora María Teresa Aguillao, que es el médico infectóloga de la clínica Foyanini, por estar con nosotros. Y nos dio todos los detalles, lo más importante que las personas deben saber. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, tal vez. Con esto cerramos nuestro sector de salud y usted está preparado para sus vacaciones. Continuamos conmigo.